Los éxitos de Ginerones siempre, a recordarlos don René y Nostrosa, estas guarallas de antaño y llor, así es, los charros de Ruchita y Rafael, eso, y vacila toda mi gente linda de la nueva región de Chile. Yo soy hijo de la tierra campesina, no soy rico pero tengo dignidad, llevo la sangre de una raza libertaria y de la fuerza de este canto popular. Yo soy hijo de la tierra campesina, no soy rico pero tengo dignidad, sangre de una raza libertaria y la fuerza de este canto popular. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. ¡Eso! ¡Qué bonito la guitarra cuando conversa con el acordeón, con el teclado! Un abrazo para usted, un camino con Rafael, a Juan Carlos que es el animador, a Jonathan, a Nicolás, a Ruchito y también a Coqui. ¡Gracias muchachos por compartir la música de campo! ¡Vérenla! ¡Eso! ¡Pónganle! ¡Ya lo va, pónganle! Yo soy roto del agüita con harina, soy buen pobre y me conformo con el pan, solo tengo la esperanza que mañana, que mañana el campesino sea más. Yo soy roto del agüita con harina, soy buen pobre y me conformo con el pan, solo tengo la esperanza que mañana, que mañana el campesino sea más. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. ¡Yuuu! ¡Cómo no! ¡Pos en el campo nunca se descansa! ¡Pero también se pasa bien! ¡Chilla de manzana con su preto! ¡Con la limita de este! ¡Yuuu! ¡Me sale bonito mi casa! ¡Má gusto bailar! ¡Eso! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Y así lo vamos siempre a bailar mi vestido original! ¡De la nube de la región de Chile! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, viejito! ¡Aguien va! Un salto de la ülkenna ¡Eso! ¡Eso es un salto! Gracias.